Coronavirus, aislamiento día 4. Bueno, son las 8 de la noche aproximadamente, recién me puedo sentar a ver algunas cosas y a revisar lo último que se comenta y se discute en las redes sociales, sobre todo en la parte médica, o en estos foros que tenemos, o incluso grupos de WhatsApp que tenemos los médicos. En algún tema, por lo menos importante y relevante, se discutió un artículo sobre el uso de cloroquina, que es una medicina que se utiliza para prevenir o tratar la malaria, entre otras enfermedades como enfermedades reumatológicas, lupus o artritis, y su potencial rol para tratar el coronavirus. La verdad es que la evidencia científica no es tan buena, y realmente es una medicina más que puede dar problemas hematológicos o hepáticos, así que no creo que sea, digamos, para entusiasmarnos tanto. El asunto en lo que hay que mantener entusiasmo es que hay mucha gente tratando de encontrar respuestas, así como ayer se anunció que ya había una vacuna, pero nuevamente las vacunas no van a llegar rápido, ahí nuevamente es donde tenemos que ganar tiempo. Otros datos importantes creo para comentar, que imagino a estas alturas ya deben de saber, pero recién se están empezando a difundir, hay tres pacientes que han fallecido el día de hoy. De los tres pacientes, el primer paciente que a mí me llama más la atención es el que ha fallecido ahora en la tarde, que es un paciente, digamos, de una edad, yo consideraría joven, menos de 50 años, que ha tenido un deterioro sumamente rápido. Y este es el tipo de casos que a nosotros nos llama la atención, porque el paciente tenía síntomas, digamos, leves, hace cuatro días, se fue al revagliati, le hicieron un test, que en principio no le dieron el resultado, que es positivo, y el día de hoy desde la mañana empieza a tener insuficiencia respiratoria y esto se desenlaza en su muerte rápida. ¿Y por qué es que pasa esto? Y en teoría, cuando alguien tiene una infección viral, las infecciones virales, sobre todo respiratorias, pueden también afectar a otros sistemas como el corazón y producir cosas como inflamación del músculo, el corazón, arritmias o falla cardíaca. Y un poco que se atribuye estas las razones a alguien que fallezca tan rápido. Básicamente el corazón falla y el paciente no solamente tiene problema de oxigenación por el pulmón, sino también hace un problema cardiovascular. En esa perspectiva, los pacientes que tienen más riesgo de hacer deterioro cardiovascular con una infección viral, por lo menos con lo que se sabe de cosas como, infecciones como la influenza, son pacientes nuevamente con todo el perfil que hemos dicho, hipertensión, diabetes, lo que se ha venido repitiendo, ancianos, y también los pacientes obesos. Estamos muy temprano para decir exactamente de manera categórica que la obesidad es un factor de riesgo según los estudios, pero toda la evidencia apunta a que eso es, eso lo dice el Colegio Americano de Cardiólogos, eso lo dicen los expertos, pero eso es algo que nosotros ya sabemos. Nosotros tratamos la obesidad en esta página por ser una enfermedad que es poco difundida y poco entendida, tratando de darles información. Así que cuando posteamos información a estas alturas, es información basada en opinión de expertos, y esa es la mejor evidencia que tenemos hoy en día. No hay ningún tipo de evidencia categórica sobre el coronavirus. Es un virus que a pesar que se conoce hace años, este tipo de virus recién se está viendo desde hace tres meses. Entonces, son cosas que todavía van a seguir avanzando. De los otros pacientes que han fallecido, hay uno que tenía antecedentes de asma y obesidad. Entonces, esas son cosas importantes a tener en cuenta. Yo creo que no hay forma de que la obesidad no la vayan a describir como parte de riesgo. Pero eso ya lo sabemos, la obesidad es riesgo para sobre todo cualquier enfermedad respiratoria, o la misma hipertensión, o la misma diabetes. Entonces, nuevamente, acá no es para hacer a alguien sentir mal, sino simplemente estamos tratando de describir lo que se observa y lo que colegas en otros sitios observan y describen. Otras cosas importantes a ver, el otro paciente fallecido, es un paciente que ha fallecido en el hospital de la FAP, que es un paciente con antecedentes de hipertensión, nuevamente cayendo dentro de los factores de riesgo de lo ya descrito. Los casos van a seguir subiendo. Ayer dije que seguramente hoy día vamos a tener más de 200, y bueno, tenemos 240 y pico. Mañana van a haber más casos todavía, quizás 300 o quizás 400. Al final vamos a ver cuántos se pueden testear, o cuántos de los que ya se testearon salen positivos, ya que se demoran algunos días en registrarse o darse a conocer los resultados. Esto no nos debe alarmar, esto es lo que va a pasar y lo que va a seguir pasando. Nuestro trabajo quedándonos en casa se va a ver reflejado, pero en los siguientes días aún. Y me parte el corazón, pero desafortunadamente vamos a ver más muertes. Y esto es parte de la naturaleza de vivir esta pandemia y tratar de entender lo severo que es este virus. Alguien me preguntaba por qué es que la gente fallece. Y bueno, acabo de mencionar lo del corazón, pero en la parte pulmonar lo que sucede es, si piensan que el pulmón es como una esponja, y en estos espacios es básicamente donde se da el intercambio de oxígeno. En todos estos pequeños espacios de aire que puede tener un pulmón, que a lo largo de la razón son lo que se llaman alveolos, cuando hay infección o inflamación severa producida por, por ejemplo, un virus, muchas de estas áreas se consolidan y pierden su elasticidad y pierden su facultad de poder intercambiar oxígeno. Entonces el pulmón, en vez de poderse expandir y alojar aire o oxígeno a la largo, intercambiar oxígeno y ventilarse y intercambiar CO2 también, no lo puede hacer. Entonces eso hace que la cantidad de oxígeno que llega a las células disminuye y disminuye a niveles tales que produzca la falla de otros órganos, y por eso es que fallecen los pacientes. Entonces, por más de que a un paciente se le dé 100% de oxígeno, no se va a llegar al intercambio necesario de oxígeno. Existen terapias avanzadas en otros países que pueden ayudar a eso, desafortunadamente en el Perú no las tenemos disponibles. De ahí nuevamente que nuestra población es bastante, bastante susceptible a estos eventos y a esta situación. Me preguntan también sobre los síntomas nuevamente, los síntomas más descritos, probablemente fiebre, más del 90%, tos, por lo general es tos seca, pero puede ser también tos productiva, y el otro es el malestar general o dolor de cuerpo, bueno, médicamente hablado, mialgia, ¿no? Síntomas de gastrointestinales, extremadamente raro. Nunca entenderé por qué el pánico hizo que tanta gente compra el papel higiénico, me lo estoy comentando como algo gracioso, a pesar de que realmente llama la atención por qué he comprado tanto papel higiénico, pero en fin, así es, somos los humanos, actuamos a veces por instinto, y quizás es una de las necesidades básicas. El protocolo de alta. El protocolo de alta se va ajustando a cómo vamos yendo. Idealmente todos los pacientes deberían de ser dados de alta cuando la insuficiencia respiratoria o la falta de aire se haya resuelto, cuando el paciente ya no tenga fiebre. Y todos los pacientes idealmente deberían de salir con un test negativo. Y esto es algo que va a ir cambiando probablemente con el tiempo, pero probablemente los que estén hospitalizados vayan a ser dados de alta con esos criterios. Nuevamente estamos temprano, vimos que el caso cero cuando fue dado de alta fue dado de alta con un test negativo. La cosa muy importante saber es que por más de que no haya virus en la parte de la vía aérea, en teoría se ha visto en China que muchos de estos pacientes pueden tener todavía coronavirus eliminado en lo que son básicamente materia fecal o las deposiciones, por lo cual si es que la persona no se la da bien la mano podría haber algún tipo de contaminación fecal y transmitir el virus. Este virus aparentemente es bastante resistente y las personas o los casos que se han visto en China, los reportes, en principio hasta 10 días luego que la infección está curada podría transmitir el coronavirus por las deposiciones. Así que cuando dijeron 15 días de cuarentena y yo les anticipo que va a ser más que eso, pero creo que ya están empezando a todos darse cuenta de la seriedad de esto y la necesidad de hacer esta cuarentena. Mucha paciencia. Estando en casa piensen que también están contribuyendo con prevenir que esto siga avanzando y su labor es importantísima también y como creo que lo dije hace poco es si ustedes se quedan en casa y evitan que gente se contagie van a prevenir que alguien muera y aunque no lo crean, su trabajo es sumamente importante y todos tenemos un rol en esta lucha contra esta infección. Que tengan una buena noche, mañana haremos otro update y paciencia que estamos todavía muy temprano en esto. Pero estamos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!